Ah, oh, échale Mónica a Cecilia Sí, Víctor Manuel Luján Servín ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos por un amor Y nunca, nunca había tomado Y menos de dolor ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burdas de mí? Si sabes tú muy bien Ya yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy lloré Que él me emborraché Por ti ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos por un amor Y nunca, nunca había tomado Y menos de dolor ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Y te burdas de mí? Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Me voy a emborrachar A no saber de mí Que sepan que hoy lloré Que hoy me emborraché Por ti ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias! Como que me afectó a la sidra O cantaste maravillosamente ¡Demoledora! ¡Gracias! ¿Eh? Esa miradita, esa miradita Vamos a comerciales, señor perro Deja de molestar A la sidra Bueno, la sidra Ba-boda Ya, ya! ¡Gracias! ¡Buenos días! No hay esperanzas